El Máster en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra es la continuación natural de los grados del ámbito de la Ingeniería Industrial. Permite obtener una formación avanzada en temas como la Ingeniería Eléctrica, la Electrónica, la Mecánica y la Organización Industrial. Y todo ello posibilita ejercer la profesión del ámbito de la Ingeniería Industrial. Esta formación se distingue por la posibilidad de realizar el trabajo fin de máster en empresas de la Cátedra de Energías Renovables, en otras empresas del sector industrial de Navarra, en los institutos de investigación de la Universidad o en el extranjero a través del programa Erasmus. La persona egresada puede desarrollar su actividad profesional en múltiples sectores industriales, como son el de las energías renovables, la automoción, la industria de componentes, la electrónica o las comunicaciones. El Máster de Ingeniería Industrial me sirvió para confirmar que la especialidad que había elegido era hacia donde quería dedicar mi carrera profesional, gracias a poder profundizar más en conceptos aprendidos y a un profesorado muy vinculado con el mundo empresarial. Por otro lado, el trabajo fin de máster es un primer contacto con el mundo laboral. Yo en mi caso lo realicé en CENER, en la propia empresa, lo cual resulta muy útil para conocer qué posibilidades existen y sentir que tu trabajo tiene una aplicación real. Del Máster en Ingeniería Industrial de la UGNA destacaría sobre todo las puertas que me ha abierto a oportunidades laborales en sectores muy distintos. En poco tiempo he podido trabajar como investigador en la propia universidad, trabajar en una startup innovadora del campo de almacenamiento de energía eléctrica y hace poco me he incorporado al sector de la automoción en una empresa como Volkswagen Navarra. Y no solo me ha abierto las puertas, sino que una vez dentro he podido desempeñar un buen papel en cada uno de estos sitios gracias a la formación recibiría el máster y esto nos hace ser ingenieros muy versátiles y por ello muy valorados.